vemos la maqueta de lo que es la estación central de la línea 2 del metro de lima y el callejón la cual se va a construir aquí en la avenida paseo de república cruce con la avenida 9 de diciembre el paseo Colón va a cruzar acá la avenida García Verde de Vega y entonces el subterráneo va a ser una de las importantes estaciones ya que va a unir con la línea 3 del metro de lima y también con el sistema de buses del metropolitano tenemos aquí la planqueta de la estación central junto con también claro los trenes que van a acompañar a esta obra los trenes que ya vemos ya al interior uno de los trenes de la línea 2 del metro de lima el tren Itachi, Rai de la línea 2 del metro de lima rumbo de la estación Cabito, bueno acá están los trenes de la línea 1 del tren Metrópolis el tren Alstom Metrópolis de Bení de la línea 1 del metro de lima y este es ya como repito la maqueta pero bueno por acá según ni por este lado si continuara la maqueta estaría la estación aquí en esta parte de la estación de los buses del metropolitano bien que les parece miren tiene acá está el andén los andenes, los andenes no son porque por eso hay uno luego un nivel y otro nivel, son tres niveles interesante información bueno por acá está el museo de arte de lima y todo lo correspondiente a esta maqueta de la futura estación central que ya inicia ya su construcción en este mes en el mes que viene enero dos mil veinticuatro todos los únicos pasos